y con ustedes vamos subiendo más vídeos de propiedades aquí estamos en copalitas amiguel del puerto oaxaca en este pueblo ya está hay un aproximado de unos 2433 habitantes es un pueblo chiquito como ves esas imágenes ese vídeo es del río de las lluvias es por eso que se ve así el río de copalitas se ve oscuro te va a poner unas imágenes mira en esas imágenes ya se ve más claro el agua ahí alrededor es donde ponen restaurantes y bares es un lugar donde puedes degustar de unos ricos platillos de buena comida de buenos mariscos en ese área de copalita copalita es lo atraviesas en un promedio de unos minuto minuto 20 segundos es un pueblo chico tenemos del lado izquierdo cantarranas y del lado derecho lo que es barra de copalita bueno pues aquí de ese punto de partida donde acabas de ver que pasamos el tope lo hacemos un recorrido aproximadamente de un minuto para llegar a la propiedad al terreno que tenemos en copalita que estamos promoviendo en estos momentos ese terreno está del lado izquierdo sobre la carretera ahí donde ves esas piedras a partir de ahí adelantito ahí empieza el terreno ese terreno tiene un aproximado de unos 20 metros en de frente a carretera 23 metros y luego por un costado tiene un triangulito a lo largo del lado izquierdo tiene un promedio de 82 metros y del lado derecho un promedio de 105 metros por un fondo por la parte de atrás de 19.67 metros a un costado tiene otro lotecito que por ahí te voy a añadir el plan de como un triangulito de unos 75 metros a lo largo con una superficie triangular de 41 y 41 con centímetros te das cuenta en esta parte estamos ubicados aproximadamente a un minuto de la comunidad del pueblo de copalita el terreno está dentro del radio de la comunidad desde esa ramita hacia arriba ahí está el terreno siempre hay este tráfico de gente tráfico de carros es un lugar muy este concurrido lo que te da este mayor plusvalía en el sentido este de que como está sobre carretera federal pues puedes tener éxito en cualquier cosa que quieras emprender en este terreno llámanos para más información contáctanos vamos a seguir subiendo más vídeos de alta calidad síguenos comparte muchas gracias por tu visita pues bien por ti por haber llegado hasta este punto de este vídeo te agradecemos mucho el tiempo que estuviste es para ver nuestros vídeos y también nos gustaría saber de qué parte nos estás visitando nos estás viendo porque vamos a seguir haciendo diferentes vídeos para que conozcan la costa oaxaqueña es una de nuestras misiones es una de nuestros compromisos el poder llegar hasta ustedes con diferentes tipos de propiedades terrenos casas condominio la idea de esto es que la gente conozca la costa oaxaqueña e invierte nuestra costa así que te agradeceríamos mucho que lo compartas que lo comentes y que mucha gente pueda ver las propiedades que existen en nuestra costa y si tú tienes algún interés en alguna de nuestras playas que existen aquí en la costa oaxaqueña comenta en la casa en la cajita de comentarios para que nosotros sigamos haciendo más vídeos e incluso vamos a llegar directamente hasta con los dueños a las propiedades que tienen letreros de se vende se renta para que tú hagas trato directo con ellos acuérdese que nuestra idea y nuestro concepto es poder llegar a diferentes partes del mundo y que las gentes conozcan nuestra costa oaxaqueña e inviertan en nuestra costa muchas gracias por visitar nuestro canal bendiciones costa oaxaca vienes y mueves y 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 Gracias por ver el video.